Les descartas y prendí miles de velas Y mi camino anda a tu alujar Pero la calle está dura y la suerte no me ayuda Y vivir así no da para más Pero tu compañía me da mucha alegría Y fuerza para continuar Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada Por eso yo te quiero cantar De verdad, de verdad Que yo estoy enamorado Soy enamorado de ti Que yo estoy enamorado Que yo estoy enamorado Estoy enamorado de ti Que yo estoy enamorado Estoy enamorado de ti Y ya busqué miles de empleos Pero ellos no me ayudan porque yo no pude ir a estudiar Trabajé de remisero, trabajé de botellero Y ahora es otra vez que en la capital Yo no quiero hacerme rico, solo quiero un trabajo Para poder ser un poco feliz Trabajar en Argentina y no tener que mudarme Para ser feliz en otro país Pero su compañía me da mucha alegría Y fuerza para continuar Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada Por eso yo te quiero cantar esta noche El no se duerma 1, 2, 1, 2 Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti Every party, every party Y que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti Para todos, para todos Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti De ti, de ti, de ti Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti Y que yo estoy enamorado de ti Y que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti Yo estoy enamorado de ti